Para mí significa estar en la FJC orgullo, porque somos capaces de representar una gran parte de este país que está interesado por la música, por hacer las cosas bien y por hacerlo con amor. La Filarmónica Joven ha potenciado mi desarrollo como músico, como persona, en la medida en que desde el momento en que uno hace parte de la Filarmónica tiene la oportunidad de trabajar con músicos de muy, muy alto nivel, músicos como la Filarmónica de Viena, la Mahler Chamber Orchestra. Con la Filarmónica Joven de Colombia hemos podido hacer diferentes giras nacionales, estuvimos en Centroamérica, esta es mi segunda vez que voy a ser parte de la gira por Europa. Las experiencias que uno adquiere de cada viaje son diferentes y enriquecedoras al mismo tiempo. Parte del trabajo también social dentro de las residencias y giras es que tenemos la oportunidad de compartir parte del conocimiento que nosotros tenemos con algunos niños que están viendo también la opción de vivir de la música y uno puede retribuir todo el conocimiento, toda la experiencia y servir como ejemplo y generar un cambio en la sociedad a partir de la música. Esto es algo que ha transformado y que seguirá cambiando la vida de muchos, muchos músicos y muchas personas y que realmente es algo que está haciendo historia en este país.